Lo que vemos en pantalla es la mantis dragón, también conocida como mantis palo o mantis hoja. Esta fascinante criatura tiene varias curiosidades notables. Su camuflaje extraordinario le permite mimetizarse con su entorno, convirtiéndola en una depredadora sigilosa. Algunas especies tienen alas que se asemejan a hojas secas o ramitas, lo que las hace prácticamente indistinguibles. Estas mantis pueden crecer hasta 15 centímetros de longitud, lo que las convierte en depredadoras formidables. A pesar de su aspecto tranquilo, son ágiles cazadoras que acechan a sus presas con precisión. Recuerda suscribirte. Gracias.